Por favor, llegue su café para acá. Quiero agradecer lo bien que me ha hecho para mi garganta. Sí, se te ve mejor. Porque hemos visto aquí escenas impactantes. Agártela. Hombre versus rayos, hombre versus huracanes, hombre versus tormentas, tsunamis y demás. Pero hoy queremos demostrar... Fuego, fuego. Cocha, fuego también, por cierto. Que la naturaleza es justa y equilibrada, ¿cierto? A la hora de compensar vidas, ¿cierto? En su magno reino. Sin embargo, en ese proceso no es menos cruel. Esto es la madre naturaleza y la forma en que a sí mismo logra el balance. Fíjense que unos amigos pescando de vacaciones dijeron, mira, una foquita. Y la foquita los vio a ellos y la foquita se acercó a ver a estos pescadores. Pero no fue el único. Equilibrio cruel. Ahí está la foca que se acerca acá en bar saludando a los turistas, pero alguien más la vio que venía dentro de su propia reina. Un tiburón. Y la foquita trata de arrancar, pero déjenme decirle que no pudo, como claramente se ve en esta escena, donde con los dientes el tirón blanco la hace, pero papita. ¿Por qué? Foquita, amable ella, agraciada por el acercamiento de los humanos, terminó sus días esa misma tarde cuando se convirtió en la escena de un tiburón blanco que de dos dentellas la hizo a pedazos. ¿Era uno o era varios? No. Tenía que de carnal a la oquita. Parecía que tenía algo como un recetón, ¿te fijaste? La familia como, ay, qué linda la foca. La familia como un señor. Exacto. Lo que pasa es que ella... ¿Era carnada paturista? No, no era carnada. Era más bien venía a saludar para que le sacaran un fotito. Y el tiburón le sacó la foto principal. Yo creo que quería sacar fotito al tiburón. Mentiramente. No, ojalá. No, pues eso sería cruel. Aquí estamos hablando que la naturaleza es cruel. El cocodrilo llegó una vez a su pantano. Y una vez escuchó un chiste del que no le gustó, que por qué a los cocodrilos le sean drilo. Que ustedes lo conocen muy bien. Dijo, ¿quién anda diciendo esa weá de mí? La culebra. ¿Y por qué? Porque ella como es larga, se asameja a eso mismo. Y cree que lo tiene más grande que tú. Esto no quiere hacer. El cocodrilo dijo, a ver quién la tiene más firme. Se fue a atacar a la anaconda. Le dijo, yo sé que tú parecís nepe, pero yo soy cocodrilo. Y no me digas más drilo. Ah, eso era una broma nomás. Y en vez de moverse, le echó la última talla. Se puso en forma erecta. Como por burlándose por última vez. Y el cocodrilo lo dijo, esta fue la última. Me choreaste. Tremendo. Culebra, retúte, tuta. Y la garra de la cabeza, que precisamente por donde le ferió. Y le hace así. Y le hace la técnica del látigo. Le hace el Indiana Jones, compadre. Y luego se la va a amascar. Y él le dice, bueno, la próxima vez anda a burlarte de esta chiquita. Bueno, y así se fue al lago. Y se la sirvió. Y se la sirvió, compadre. Nunca más nadie se rió del cocodrilo. Por lo menos en aquel famoso pantano. Ahora le dice el Don Cocodrilo. Don Cocodrilo. Nada de grito. Y los nardes te quedan de mismo. Nada de menos. Es en Don Cocodrilo. Exactamente. Don Cocodrilo. Bueno, había una vez una zorra peluda. ¿Una zorra? Una zorra peluda, muy astuta. Ya. Es una zorra. Bueno, las zorras son animales muy astutos. Digamos que cuesta muy bien. Bueno, era peludo. Y peludo. Exacto. Bueno, y peluísima ella. Pero te dijo. Pelolicio, sucia. Pelolicio, sucia. Exacto. Y ni color en este caso. Era mejor taxi el zorro. Entonces viene y dijo, vamos a comer unos polluelos de ganso. No sé cómo se llamará. Entonces dijo, pero me voy a ir al chancho. Me los voy a llevar de todos a uno en el hocico. ¿A los gancitos? A los gancitos. Y perdió porque quiso agarrar más de lo que le correspondía. Por ambicioso. La ambición. Tuvo que conservarse. Tuvo que conformarse. La ambición rompe el saco. Rompel el saco. Exacto. Pero sin embargo, con hambre no quedó esa tarde. Vamos a ver. Ah. Ahí va la zorra peluda. Pero primero vemos los gancitos. Y de repente papá y mamá ganso se arrancan. Y ahí va la zorra peluda. Presta. Le agarró uno y dijo, weón, pero si no hay nadie. Agarro dos, tres, tres. Lleva tres en el hocico. Y de repente cuatro. Cuatro lleva. Se los agarró todo. Todo, weón. No dejó ni uno en la zorra esta. Ahora soltó todo. Dijo, voy a dejar la zorra. Y le dijo, papá y mamá ganso, hijo. No te lleváis ni uno. Tuvo que soltarlos todos por ambicioso. Pero uno quedó un poco más atrás y dijo, ok, zafo con este, che. Y apretó el maldito. Y la papá ganso y dijeron, no te lo llevaste esto. Mamá, sálvame. No, bueno, hijito. No, mate. Tenemos que saber a los demás. Y le dije, eres zorra peluda peluda. Ahí tienen. Y el ojito zorra se lo llevó. Y ahí lo hicieron, pero pedre, hay que decirlo. Sí, pero también a los zorritos. Y ahí los zorritos también les tocó. Una zorra, de verdad. Pero dicen que no hubo fiesta, pero sí quedó la zorra en el reino de los canso. Se sabe, bueno, con mayor cuidado. Y para cerrar, esta, que como título nos recuerda a esa clásica pose. Esa clásica pose sexual que es la cabra en el rico. Ya sé. ¿Cómo olvidarla? ¿Cuál era? Que la inventó cuando yo estaba pegando agua, embarazada. ¿La podemos recrear? ¿Cómo era? Colgando. Pucha, se olga. Pero mira, fíjate que te acuerdas cuando vimos... A ver, ¿se acuerdan? Esa es como colgando. Las cabras molestando, ¿te acuerdas a las águilas? Que las águilas las tiraban y se las llevaban luego para hacerle el amor. No, para darle alimento a sus crías. Bueno, también, porque la multe aprovechaban. Para hacer las cosas suyas. Exacto, eran como los hurcas, compadre. Bueno, en este caso, son las águilas. Es la madre naturaleza que de repente mira así y dice... Tengo muchas hijas cabras en mi monte. Y arrasa con una. Una cabra sabe bien dónde pisa. Pero un pasón falso y... Naturaleza, equilibrio cruel. Ahí están. Están todas las hermanitas cabras y de repente... ¡Una resbala mierda! Y vemos la caída de la cabra. Pero atención que esto viene para largo. Pero mira, ahí va, la mancha negra ahí. ¡Oh, mira! Primer pescazo. ¡Oh! ¡Oh! Se con la chucha. Y sigue cayendo, mira. ¡Oh! Oye, y quedó viva. Todavía, ahí quedó tonta. Pero ahí entró a cagar ya, te digo al tiro. Ahí ya comandó a cagar. ¿Para qué te voy a mentir? Y mira, la águila que ni siquiera le había molestado, dijeron, ¡che! Ni tonta. Caía en el cielo. Y fueron a aprovechar. Ni tonta ni berezosa. Todas las amigas y se la comieron. Y una vez que hubieran saciado su hambre, la afilaron. ¡No! Le hicieron el amor. No, porque tuve esta parte, después el otro te va a mostrar porque es para grande. Pero también le hicieron lo suyo. Y con esto me cerrado. Naturaleza, equilibrio, cruel. No, hay dos ya hechos. Así que se viene la vale. ¡Genial! ¡Te te pasa!